Hola a todos, mi nombre es Ronald Camaras, este soy yo, este eres tú y bienvenidos a un nuevo video Estoy contento, pero muy contento que ya nadie, pero nadie, habla de Pokémon GO Nadie, es sinceramente algo muy extraño que la moda de Pokémon GO haya pasado Un Pokémon, un Pokémon En el video de hoy les contare las diferencias que hay entre Bolivia e Italia, Italia e Bolivia Creo que hay muchas diferencias de lo que yo creo Si, en este video obviamente les contare algunas cosas, porque creo que hay más cosas Y si ya veo si les gusta este video, haré una segunda parte Así que, les dejo con el video Mamá, ¿qué has hecho de comer? ¿Pasta? ¿Otra vez pasta? ¿Más pasta? Vamos a la pasta Soy orgulloso de ser boliviano, soy orgulloso Mamá, ¿qué has hecho de comer? Tengo hambre ¿Papas con queso? Gracias, te amo Mañana quiero pique macho O mascaíto Lo que quieras ¿Cuánto te amo? Usted ha cometido una infracción Pero oficial, ¿qué hice? Ahora le alegré la ley 1312 y le pondré la multa Bueno, está bien Soy orgulloso de ser boliviano, soy orgulloso ¿Cómo está oficial? ¿Todo bien? ¿Todo bien locando? ¿Cómo va con la hembrita, pues? Bueno, eh, dígame qué hice Eh, usted, usted me tiene que dar su carnet de conducir Pero, espere, espere, espere ¿Me puede decir qué hice? Así le doy mi carnet de conducir Eh, tu mirada, tu mirada Me estabas mirando, todo feo Ya, ya te invito Oye ¿Es en serio? A ver, a ver, no me estés con tu pistolada Me dices que da tu carnet de conducir Y tu auto me lo llevo atrás Si, si, algo de malo, poneme la multa y la voy a pagar Ya, basta Se acabó ahí Pero, también has tenido suerte Mira, mira Me das 400 bolivianos Y te dejo ahí Así, así Me das y aquí no pasó nada Nuestros hermanos italianos Estaban peleando con Hitler Todos Hitler nos estaba venciendo Al final Quedábamos en 20 Hicieron una elección Si ir a pelear Esos 20 Contra los miles y miles De las tropas de Hitler Hicieron una elección Y todos dijeron Vamos todos a pelear Soy orgulloso De ser boliviano Soy orgulloso Quiero mi puto mar Me dijo tu profesor Que estaba mal en matemática No te preocupes Aquí tenemos todo solucionado Te quedas sin consolas Por unas dos semanas Sin consolas Sin internet Y no te dejo salir nada No salís de la casa Yo quiero ver esa materia Que me lo pongas bien Y recién tendrás tu consola Soy orgulloso De ser boliviano Soy orgulloso Me dijo tu profesor Que estás mal en matemática Ya sabes lo que te viene No tengo cola de pez Pero si Esto te va a gustar Ya lo sabes Mira, mira, mira Mira lo que tengo Mira, mira, mira No, no, espera ¿Has visto? ¿Has visto? No tengo cola de pez Pero si tengo un trapo mojado Que esto igual duele Nada Vení, vení, vení Oye, quería decirte Que lo siento Porque terminaste con tu novia Y contarás siempre Pero siempre con mi apoyo Amigo ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Estás mal? Nah Oye, oye Mira esa rubia ¿La viste? Mira esa rubia Sí, sí Está buena, está buena Oye, y Nos vemos Pero Se acaba de terminar con Soy orgulloso De ser boliviano Soy orgulloso Es que yo no entiendo ¿Por qué Juanita me dejó? Yo le di todo Juanita vuelve por favor Juanita 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 vuelve Te amo Juanita ¿Por qué me dejaste? Perra Arrecha Y hasta aquí fue el video de hoy Si te gustó No olvides darle me gusta al botón Que está por aquí abajo Y suscribirte Si todavía no estás suscrito Y activar la campanita Esa la que está abajo Cuando te suscribes Así te llega la notificación Cuando yo subo un video Y quedamos contentos los dos Sobre todo yo Y tú Tú Y yo Conmigo será hasta la próxima semana No, no, esperen, esperen, esperen Si llegamos a 30 me gustas Sí, si llegamos a 30 me gustas Habrá nuevo video Próximo martes Seguro 30 me gustas para un próximo video Ya saben Tú Yo Yo Tú Aquí mismo ¡Gracias!